¡Tarapoto! Mátame cerveza, ya no quiero esta vida Mátame cerveza, ya no quiero esta vida Si ella me ha dejado, ¿qué hago yo solito aquí? Si ella me ha engañado, ¿para qué quiero vivir? Ella era todo para mí en esta vida Pero se me ha ido y me ha dejado mil heridas Ella era todo para mí en esta vida Pero se me ha ido y me ha dejado mil heridas Mátame cerveza, ya no quiero esta vida Mátame cerveza, maldito licor Mátame cerveza, maldito licor Mátame esta pena que clavo en mi corazón Alfredo Dela Traiga más cerveza, quiero seguir tomando Mátame cerveza, maldito licor Mátame cerveza, ya no quiero esta vida Mátame cerveza, ya no quiero esta vida Si ella me ha dejado, si ella me ha dejado Si ella me ha dejado, ¿qué hago yo solito aquí? Si ella me ha engañado, ¿para qué quiero vivir? Ella era todo para mí en esta vida Pero se me ha ido y me ha dejado mil heridas Ella era todo para mí en esta vida Pero se me ha ido y me ha dejado mil heridas Mátame cerveza, maldito licor Mátame cerveza, maldito licor Mátame cerveza, maldito licor Mátame cerveza, maldito licor Mátame esta albera que clamó en mi corazón En Tarapoto, Farmacelva, de la selva a su farmacia Palmera Records, estudio Mátame esta albera que clamó en mi corazón